Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, El Poder del Diez. Queda poco tiempo, pero el tiempo es suficiente para que Rodney hable de lo que fue su victoria allá en Navas contra el señor Luisito. Buenas noches, Rodney Salvador. La sonrisa del triunfo. Buenas noches, Simón. Buenas noches a ese público televidente que nos ve a través de lo que son tu plataforma, tus medios digitales y demás, darle un caluroso abrazo, en realidad en la noche de hoy. Y nada, estamos para aquí compartir lo que fue este proceso. Ramón Antonio te robó tiempo. No, no, no. Quiere decir que tú tienes menos tiempo. Ramón Antonio te robó tiempo. No, en realidad un tiempo tomado por Ramón Antonio es bien invertido. Es bien invertido. Ah, ok, ok. Dime, ¿cómo tú te sientes después de la victoria? Pero antes, tú que recibiste algunos ataques, como siempre en la campaña política, tú atacas al otro y el otro te ataca a ti. ¿Cómo tú te sientes? Mira, Simón, cuando hace, creo que era como el de 2015, por ahí, cuando yo recibí la boda de estudiantes, yo siendo muchacho todavía, con la problemática que había, siempre se hablaba de uno, se hablaba de otro. Y yo recibí una palabra de aliento de una señora que se llama Norma, que tú la conoces. Sí, Norma. Por donde decía... Ella tiene familia aquí. Sí. Norma la tengo yo como si fuera una tía. Ella me llamó una vez y me sentó y me dijo, bendito sea de que el mal se hable y sea mentira. En realidad, yo soy uno de los que creo que cada quien tiene derecho a jugar como le plazca y cada quien da en realidad y puede percibir o puede tratar de utilizar lo que siente por dentro. Tú muestras las armas que tú tienes por dentro. Y en realidad, en el caso de la oposición, esa es la que tenía. En el caso nuestro, yo mayormente utilizo, que lo aprendí de la convención, que no me fijo en la entrevista, que da el contrario. No me fijo en la publicación que da el contrario. Siempre recibo tips de la cosa que se dice, porque tengo que estar informado. Claro. Siempre ahí está Anaki, que está Yajaira, que está mi propia esposa. Que revisa las redes. Pero yo nunca trato para no dañarme y no desenfocarme en lo que es mi proyecto. Creo que dentro de la carrera política, la corta carrera política que tenemos, hemos hecho un buen trabajo. Le hemos demostrado al pueblo lo que somos realidad. La gente de Nava no conoce desde pequeño. Conocen a mi familia. Y cuando una persona tan transparente como nosotros, se habla en una comunidad, tú estás hablando de ti mismo. Una vez dije dentro del programa que una frase de Napoleón Bonaparte, la que he mencionado mucho mi gran amigo Juan Tomás Martínez, que decía que cuando el enemigo está cometiendo errores no se interrumpe. La campaña completa de nuestros adversarios fue hablando mal de nosotros. Hablando mentiras, hablando cosas personales, atacándonos con cuestiones familiares, inventándose cosas sobre mí, sobre mi familia. Muchas veces cierto tipo de argumentos. En el caso también de la vicealcala. Claro, muchísimas cosas. ¿Qué sucede? Que al fin y al cabo se le olvidó que el distrito municipal de Nava quería ver propuestas. Quería saber cuáles son los planes que tenían para ellos, para poder desarrollarse. ¿Cómo iban a superar esta extraordinaria gestión que se hizo en solamente cuatro años y que en esos cuatro años dio un dolor de cabeza que superó diez años la gestión pasada? ¿En algún momento, Ronnie, tú te sentiste débil? ¿Te sentiste que podía perder lo que era la alcaldía de Navas? No, no, en realidad no. No, porque que Luisito hizo manifestaciones de mucha gente. Yo siempre te lo decía aquí, que no, y en cada momento que me empezaba, sí hicieron un buen trabajo. El PLD tiene un equipo en realidad que es muy disciplinado, que trabaja mucho y que es especialista en lo que tiene que ver con la proyección. Proyectaban muchísimas cosas, pero se sabía que la gente no la tenía. Tú pasabas por el distrito municipal de Navas y tú de cada diez casas encontrabas ocho fichadas por nosotros. Eso es algo que se vio allá. Hicieron un buen trabajo, se esforzaron, hay que felicitaron esa parte, pero no tenían el triunfo. Navas quería estar montada en lo que es el transporte o el carro del desarrollo y la honestidad que se vive en esta gestión. A Ramón Antonio le preguntaba, porque en Altamira, en los Cidalgo, especialmente se dice, o se dice, dicen la gente de la Fuerza del Pueblo, del PLD, que le ganó el Estado. Creo que he escuchado, que Luisito supuestamente ha dicho, porque no me lo ha dicho a mí, que en Navas también fue el Estado que le ganó. Sí, pero yo soy más pobre que Luisito, en realidad. No, pero tú no eres el Estado. El Estado es la presidencia de la República, o sea, sí. No, en realidad ya todavía ni el asfalto. El asfalto comienza ahora en Navas. Todavía ni el asfalto se ha comenzado en el Distrito Municipal de Navas. No, pero es lo económico. No hay por dónde decir en realidad. Es lo económico. Cuando tú compras cédula, compras conciencia y todo eso. Siempre son ciertos tipos de atimañas que utiliza el enemigo. Y todo el que se cae, porque puede ser que tenga la rodilla floja, dice que fue porque rebala. En realidad, si usted perdió, o porque lo empujaron. Si usted perdió, perdió. Yo siempre lo dije. Hay dos candidatos probados, aunque mi gestión tiene menos tiempo que la del candidato opositor. Y eso fue lo que la gente vio. En realidad, todos los proyectos que yo he podido hacer en la edad que tengo, 30 años de edad que tengo, gracias a papá Dios, los he puesto en manos de Dios. Siempre he estado confiado, porque digo que si Dios no me quiere un proyecto, me saca. Y no me da la herramienta para yo seguirlo. Desde el principio, Él me puso en este proyecto. Me dio la herramienta para yo seguir. Cuando quise volver de nuevo, que lo consulté con Él, por medio de lo que es la oración, siempre me mantuve ahí. Y le dije, claro, que si no estaba para mí, que me lo quitará del frente. Y me lo puso y hoy en día se logró. Cada proyecto que yo he hecho, y se lo recomiendo a todos esos jóvenes, y esas personas que quieran aspirar, pónganlo en manos de Dios. Pónganlo en manos de Dios, pongan el empeño, pongan el trabajo, porque a Dios no le gusta la persona vago. Métanle el corazón a ellos. Y si está de Dios ese, se le va a cumplir. No hay forma humana. No hay dinero que valga para eso. Cuando yo comencé en el 2020, yo estaba en oposición. Yo no estaba en el Estado. Y yo he sido el mismo. Y en realidad, tengo el mismo patrimonio, cuando viene a haber menos, que en la pasada. Porque anteriormente tenía más solares que tenía más propiedad de lo que tengo ahora. En realidad, aunque muchas personas que nunca estuvo en mi círculo no lo saben. Y se ganó. Se ganó en contra de lo que tiene que ver con un ayuntamiento. Un gobierno. Esa fue la primera vez. Claro, en el 2020. Entonces, no es por el dinero. Es que se sabe que en el Distrito Municipal de Nava ha existido un antes y después de la gestión de Ronny, Salvador y todo su equipo. ¿Cuánto fue la ventaja tuya? 322. 322 votos. 322 votos. ¿Un por ciento de? 57. 57. 57 a 42. A 41. 41. 41 punto tanto. Esa es una pela. Esa es una pela. En un distrito municipal tan pequeño, usted llevar de ventaja 320 votos. Eso es demasiado. No, en realidad, créeme que no fue una sorpresa para nosotros. Para nosotros no fue una sorpresa. Para ellos, tal vez. Yo lo dije del principio que el candidato opositor le miente a los que son sus dirigentes. Porque sabía, cuando tú arrancas con el padrón y lo estudiabas, tú sabías la ventaja que le teníamos en cada uno. Y no es una ventaja que le digo yo. Tú pasabas por la comunidad y tú lo veías. En cada uno. Tú pasaste por nada. Y tú veías los afiches. Que yo nunca puse afichas en Puerto Luz y en las casas. Entonces, en realidad, manda. Pero, en realidad, eso en vez de levantarnos lo que tiene que ver con el ego. Aunque el ego no es malo, porque el ego es amor por ti mismo. Si mal no nos orgullece y no compromete a seguir trabajando. Tenemos un compromiso con el pueblo. Donde dijimos que este capítulo que proseguía iba a ser un capítulo sin precedentes. Donde, con Dios mediante, cuando se terminara, íbamos a tener el Navas que en realidad soñamos. La comunidad que no nos gustaría salir de ahí a buscar en otro sitio. Porque lo podemos tener todos. Entonces, dos regidores o vocales de tres. Sí. Dos. Sí. Tenemos dos. Tenemos el señor Víctor Polanco. Víctor no lo atira para perder. Donde Víctor pone el ojo, lleva la bala. Sí, sí. Tenemos a Víctor Polanco y también a nuestro querido Eduardo Pascual. Dos regidores que son estos regidores y se religieron. Repiten. Claro, claro. Como también, no podemos, una de las personas que también luchó y que aportó y que sin ella no hubiese sido posible. Aunque no logró pasar nuestra querida candidata regidora a Ángela Santos. Quien puso lo que faltaba. Y pues, con respecto a Eduardo Pascual y Víctor, ya tú sabes, ya sabes su historia. En realidad, son dos candidatos que siendo regidores le sirvieron al pueblo. Y hoy en día se están eligiendo para volver a servirle al pueblo. Bueno, entonces, la vice, doña Miguelina. Miguelina Peña. Es una síndica porque en realidad, Miguelina, ese trabajo que hago yo, que hacen los regidores, siempre está pendiente de la gente. Esto es una gestión, como yo te dije, que era para servirle al pueblo. Nosotros quisimos, con Dios mediante, presentarle la mejor propuesta. Que las personas se pudieran seguir sintiendo confiadas y que se mantuvieran el tiempo. Aunque no te has juramentado en el segundo periodo, ¿tú piensas que este es el último tuyo? Porque ahí tenemos al profesor aquí, vea, ese profesor que está ahí. Véalo ya, véalo ya. ¿Se le olvidó el nombre? A Chelito. Chelito tiene aspiraciones en algún momento. Pero usted tiene la vice también, que está acompañándonos en el día de hoy. Está acompañando a usted, que también necesita un momentito al bate. Sí, es una realidad. Yo te voy a decir la verdad. En realidad, lo que más tenemos de este lado es personas que pueden seguir el rumbo de nuestra gestión. Tanto como tiene que ver con Miguelina. Bueno, mi compadre y coordinador de campaña, Chelito, nunca me ha dicho que va a aspirar. En realidad. Miguelina se atreve. Oye, sería una buena candidata. Yo te digo. Una buena candidata. Yo te digo. Una buena candidata, como el igual cualquiera de nuestros regidores. Que en realidad para mí los dos son buenos y los dos cumplen con todas las cualidades para poder ocupar esta posición, que en realidad es una de las posiciones más humildes, porque es para servirle al pueblo. Entonces, después del 24, tú vienes como diputado. Eso me dijeron a mí. ¿Vienes como diputado? No, en realidad nosotros somos soldados del partido. Ay, ay, ay. Vamos a estar. Ese cuento yo me lo sé. No, déjame explicarte. Un soldado del partido. Lo que te voy a decir. Mira, te voy a decir algo y es la realidad. Y quiero que tú me prestes atención, porque en el 2028 nos vamos a sentar aquí y vamos a hablar sobre el tema. Entonces tú vas a aspirar de nuevo a síndico en el 28, no a diputado. Déjame decirte. En realidad, el tiempo de Dios es perfecto. Mira, Juan Medina no va a estar presente. Estarás José Tomás. Estarás tú. Otros. Clay Brito, que Clay siempre aspira. Mira. ¿Tú entiendes? Es una decisión mía sola, sino es una decisión en realidad de una circunscripción completa. Te puedo decir que en nuestro caso el momento de Dios es perfecto y el tiempo lo dirá. Y nos va a poner a nosotros en el momento, en el lugar donde tengamos que estar. Ahora, sí te digo que de nosotros poder tocar una posición así, la vamos a asumir con igual responsabilidad que la que hemos tenido como alcalde. Ok, déjame sacar esta llamada, aunque no tenemos mucho tiempo. Pero es un amigo que si le digo que no, me cierra a Luperón. Me lo cierra a Luperón, me lo cierra a él. Franklin Cajeta. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Franklin. Estoy ahí oyendo mis hermanos y amigos y compañeros, Ronnie y Chelito, que cuando el PRM se fundó, eran los únicos que llamaron a defender el partido. Eso es cierto. Se llama El Celito y Franklin Cajeta. Eso es cierto. Se llama El Celito y yo estoy defendiendo el partido en todos los programas y lo felicito a Ronnie, que siga trabajando, que él lo ha hecho bien y lo va a hacer mejor todavía. Gracias, Franklin. Gracias, Franklin. Habría que preguntar a Franklin si estará contigo como diputado. ¿Para el 28? ¿Cuándo viene a ver si? ¿Para el 28? Cuando viene a ver si Dios sabe lo que nos puede tener por ahí. En realidad, nosotros pensamos que todo es una carrera. Entonces, se trata de trabajar día a día. Y el momento de Dios es perfecto. Va a decir quién va a estar en Navas, quién va a estar ahí ahora. Con Dios mediante, queremos que los proyectos que podamos encaminar, que la continuidad del gobierno, pues posiblemente sea dentro del PRM. Bueno, si tú entiendes, tu vicealcaldesa, si el 28 tú no vas, ella tiene la ropa puesta para tirar la pelea. No, pero te estoy diciendo, sería una supercandidata. Nosotros en realidad tenemos una fábrica de candidatos ya. Ya que Chelito nos quiere. Que puede ser. De momento también el hombre de regidor que ganó. Mira, también. Víctor. Víctor. Tenemos regidor más votado. Tenemos regidor más votado y una persona que se está proyectando para que personas como tú, como yo, como la vice, como todo el pueblo de Navas puedan decir, bueno, después de Ronnie puede ser Víctor también. Sí, pero yo estaría con la vice. También, pero es su trabajo. En realidad, eso es un cuarto bate del PRM y del pueblo de Navas. Perdón. ¿Cómo fue? Ella dijo que ella era tu candidata. Ah, ella lo sabe que sí. Ya ustedes saben que cualquier cosa cuando Miguelino está aspirando, este programa va a ser parcializado. A favor de Miguelino. Candidata de Simón. Entonces, los proyectos, ya por último, los proyectos que tú tienes, que hablaste aquí, cuando viniste el programa la semana pasada, los proyectos esos, ¿van a seguir en curso? Claro, en esta semana, en esta semana del lunes, por ejemplo, ya ahora se dañó el Greda, ya el lunes comenzamos, retomamos lo que es el proyecto de asfalto, que como le dije, no se asfaltó en tiempo de campaña. Hemos quitado ese rumor de que allá se faltaba con dos políticas. No necesitamos la política para ganar. En esta parte, o sea, no necesitamos el asfalto. En esta parte, ya a partir del lunes, ya comenzamos con lo que es el operativo de acondicionamiento en todo el sector de Ruiseñor. Ya ahora, para el martes, tenemos lo que tiene que ver con la topografía, ¿verdad? Topografía de la carretera de los Reyes, que era lo último que faltaba, ya en plano y todo, dedicado, con sus cortes, todo, y su diseño. Así que vamos a comenzar en la semana próxima con lo que es el proyecto de asfalto que con Dios mediante prometimos y con Dios mediante se va a cumplir a partir de la próxima semana. No, nosotros estaremos ahí defendiendo y luchando para que no sea un bulto. Porque es una necesidad de Navas que todo y cada uno de sus rincones se asfalte. Si queremos desarrollo, tenemos que evitar que quitar los caminos de tierra. La carretera central, la Colón. La carretera central, un proyecto de gobierno. En el caso nuestro, nos hemos enfocado más en lo que tiene que ver con las carreteras sectoriales que hay en todo el distrito. Tratar de llegar al asfalto a aquella carretera que no lo tiene. Sin olvidarnos la carretera principal. Ya la hemos sometido, ya la hemos solicitado, pero el programa que hay actualmente en Navas está enfocado en los sectores. En calles, no carreteras así como esas. Por último, el parque. El parque, el parque, que usted tanto habló de parque, parque, y nada de parque. Hoy estábamos juntamente con Johnny González. Mi amigo Johnny. Con Johnny González, el pequeñito, el pequeñito. Claro, estábamos allá porque tenemos la situación que es del portátil internacional y estamos estudiando con respecto a esa parte, ver cómo no se puede ejecutar, que existe una forma sin tener que violentar los reglamentos de la ley de complejo y contrataciones y que se pueda comenzar ya con lo que tiene que ver con el parque, el distrito municipal de Navas. Entonces, diríamos que usted hizo un tsunami allá en Navas. Pasó un tsunami en Navas. 70-30. ¿70-30? Sí, porque ganamos un 75% porque ganamos seis de los ocho colegios. Entonces. Claro, y cinco de ceres. Pero fue 57 a 41. Ah, ok. No fue 73. Lo que pasa fue que... No fue 73. Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que eso es dependiendo del enfoque. Oye, matemático. Porque matemático. Dependiendo del enfoque, dice Chelito. Ahora, te voy a decir algo. En realidad, todo lo que vio a Rápido y Furioso dijo Toretto que sea por poco y por mucho ganar es ganar. Ajá. Bueno, despídase de los amigos televidentes. No es realidad. Que le agradezca a usted a esta gente de Navas y que lo represente bien y que no le falle. ¿Verdad? A la confianza, 300 votos por encima del candidato perdedor. Eso es demasiado voto en una localidad tan pequeña. ¿Del candidato? Perdedor. Decirle, en realidad, agradecerle a todo lo que es nuestro pueblo de Navas por la confianza depositada en nosotros. Decirle que para nosotros esto es lo que asegura más nuestro compromiso con ustedes. La confianza que han tenido con su alcalde, como siempre le hemos dicho, va a ser una confianza que no será traicionada, sino que trataremos de garantizarla día tras día. Nuestro enfoque es el mismo de ustedes. Continuar con el desarrollo de todo el distrito municipal de Navas. Dar lo mejor de nosotros, de nuestro equipo, para que podamos tener esa comunidad que siempre soñamos. Mencione a la persona, le pago un segundito, para que usted mencione a la persona que está presente aquí con usted, que no lo ha mencionado. Bueno, tenemos por aquí a nuestra querida vicealcaldesa, nuestra vicealcaldesa histórica, Miguelina Peña, nuestro querido coordinador de campaña, el señor José Agustín González Chelito, nuestra secretaria del ayuntamiento, Yajara Rodríguez, coordinador del sector de la finca, el señor Leifi González, y nuestro querido coordinador de la juventud, el señor Roldwin Matos, Matos al igual que mi componente, en realidad, mi mano derecha, el señor, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que, nada que mi mano derecha, pero Jeffrey y mi mano izquierda, entonces tengo que tenerlos todos ahí. ¿Y cuál tiene más fuerza? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿La mano derecha y izquierda? No, no, no. No me cagué. ¿Cuál tiene más fuerza de la mano derecha y la izquierda? No, la izquierda, porque Jeffrey es más fuerte que él. ¿Verdad que sí? Después del enfoque. ¿Verdad? Víte, me salvo él. Señores, gracias. Gracias a esta comisión encabezada por Ronnie Salvador, director de la Junta del Distrito de Navas, reelecto por el PRM. Nos vemos el próximo viernes a las nueve de la noche. Así que Miguelina, va a la sindicatura en el 28. En esta hora y media, te hemos mantenido informado. Será hasta una próxima entrega. Somos el Poder del 10. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!